¡Ciapas! 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 ¿Lo saben todos? Hay bibliotecas de libros portentosos no solamente de los recursos naturales sino de lo que los chapanejos en el curso de su historia han hecho a través de muchos hijos. Pero hoy les quiero decir, amigas y amigos, que Chiapas también es generador, desde hace muchos años, de esta nefasta vida del gobierno que hace elefantes blancos.